Dios está en los detalles Es la hora de la verdad Hola, sí, ¿podría hablar con la hermana Rosela? Hola, Rosela, ¿cómo estás? Entonces, ¿podemos contar contigo? ¿Todavía no? ¿Por qué? Cada vez que le decíamos a la hermana Diana y a las otras carmelitas que estábamos buscando una experiencia mística ellas respondían eso es imposible, pero tal vez podemos recordar una Entonces dijimos bueno, si lográramos que recordaran una experiencia mística ¿estarían de acuerdo? En ese caso participarían cinco carmelitas Hola, ¿hermana Denise? Es muy difícil convencer a las carmelitas que están enclaustradas para que dejen el convento y participen en este tipo de estudio aunque hay diferencias entre las órdenes de las carmelitas al principio se reían de nuestra ingenuidad decían que obviamente no íbamos a encontrar a Dios en el cerebro Lo que nos interesa es cómo reacciona el cerebro durante la plegaria Está en el aire, ya salió el avión ya despegó estará aquí en 20 minutos las buenas noticias vendrán desde lejos los chinos lo predijeron vuelo 106 cancelado bueno, la carmelita que espero llegará mucho más tarde es como si hubiera una fuerza que nos impide hacer este estudio pero no nos daremos por vencidos provoca reacciones la gente está dividida al respecto El cerebro creó a Dios o Dios creó el cerebro Creo que es satinado que estas monjas carmelitas estén dispuestas a ser examinadas que quieran descubrir qué sucede en sus propios cerebros Es muy exploratorio no tenemos ni idea de lo que encontraremos Comenzar mística por 5 minutos Es muy difícil estudiar estas cosas porque por un lado la gente no quiere estudiarlas tienen miedo de exponer un fenómeno tan delicado a la luz de la ciencia Vivíamos en el campo yo tenía mucho tiempo para pensar ya de niño tenía la certeza interior de que la esencia de los seres humanos el alma si se quiere era un fenómeno ligado al cerebro pero no era el cerebro no podía reducirse uno al otro de niño pensaba cuando crezca me convertiré en científico y demostraré eso ¿Eso qué será? ¿Neuronas espirituales o cerebro espiritual? Son cuestiones interesantes de abordar en la medida en que la ciencia se interese por cuestiones religiosas o conceptos abstractos como las emociones la conciencia la mente la espiritualidad los filósofos los filósofos han estado intentando entender qué es la mente durante miles de años y sólo muy recientemente tuvimos tecnología o alguna ciencia que pudiera ayudarnos y los filósofos aún no deciden si esto les gusta o si sienten que sus cuestiones están siéndoles arrebatadas yo soy de los que creen que esto es bueno que estamos en una investigación mucho más interesante que la vieja investigación filosófica porque tenemos herramientas maravillosas que nos muestran cómo funciona el cerebro y por lo tanto cómo funciona la mente ¿a dónde me llevas? a la cámara anicoica un laboratorio donde hacemos los estudios EEG ¿y qué es EEG? es una técnica llamada electroencefalografía que nos permite medir la actividad eléctrica del cerebro ¿esta es la habitación a prueba de ruidos? sí ella está aislada acústicamente de los campos electromagnéticos es un buen ámbito para experimentar la unión con Dios muy bien ¿lista? sí buena suerte gracias comenzamos a ver que aparecen ondas suaves aquí en el estado de conciencia alterado de la gente que medita a menudo vemos aparecer actividad teta la actividad teta está asociada a los sueños es un estado de relajación pero algo está sucediendo en términos de cognición no es fácil mantener la actividad teta durante mucho tiempo requiere de mucho entrenamiento poder hacerlo es un estado ¿hasta la actividad tenemos el lado él y él Esta es una experiencia para todos, hasta para ti. Sí. Es para todos. Seguro. Apela a la interioridad. Así es. Tenemos limitaciones en términos de tecnología y ciencia. Hay ciertas cosas que no podemos medir directamente con las herramientas disponibles hoy. Obviamente, no podemos medir el alma o cosas así. Ni siquiera es seguro que el alma tenga un peso o ocupe un volumen en el espacio. En general, creemos que el alma o uno mismo están aquí, en el corazón, en el centro del corazón. Pero ahora, ¿pueda el alma ser identificada o no? Parece que está aquí, no aquí. Sí, tenemos un alma. Es decir, existe una organización en nuestras mentes que es la base de nuestra responsabilidad moral. Es lo que nos hace moralmente especiales. Es lo que nos hace dignos de ser amados y dignos de tomar responsabilidades. Pero no es inmaterial. Es una organización de células, células materiales. ¿Y qué es una célula? Una neurona. Una gleocélula. ¿Qué son estas células del cerebro? Son pequeños robots. Pequeños biorobots. Cada uno de ellos es cuán estúpido puede ser. Y ninguno de ellos sabe quién eres, ni tampoco le importa. Pero el conjunto, eso eres tú. El conjunto es tu alma. El neurólogo enfrenta varios problemas. Algunos de ellos, el alivio del dolor de cabeza crónico, la ciática y la neuralgia, han sido solucionados. Para el resto, el neurólogo trabaja incesantemente para un entendimiento más completo del cerebro humano y el sistema nervioso. Si retrocedemos en la historia, antes del siglo XVI, la gente no sabía lo que hacía el cerebro. Pero hasta hace muy poco tiempo, todo lo que tenían los científicos al estudiar el cerebro eran sus ojos y las herramientas de disección anatómica. Y luego, en el siglo XIX y XX, la bioquímica, la citología y la histología estuvieron disponibles. Y la gente comenzó a comprender que tenía muchos cerebros diferentes dentro del cerebro. Y que cada parte diferente controlaba una función diferente. Comienza desde el miércoles. ¿Miercoles? Comienza desde el miércoles, jueves, viernes. Bien, ahora, desde el miércoles, de atrás para adelante, por favor. Miércoles, martes, lunes, domingo, sábado, viernes, jueves. Otra vez, por favor, comienza desde el miércoles. Monasterio de las Carmelitas. En ciencia, hablamos de correlatos. Con las experiencias místicas, solo hablamos de correlatos y asociaciones. Cuando una Carmelita está teniendo una experiencia mística, ¿qué parte de su cerebro trabaja más? Eso es todo lo que sabemos. Nuestra octava Carmelita. Esto nos permite cuantificar y medir el impacto de la experiencia mística sobre el cerebro. Bueno, ahora podemos abordar estos temas desde un punto de vista científico. Aquí es donde presentamos todos los años o cada dos años nuestros resultados más interesantes y atractivos. ¿A cuántas personas se esperan? De 32.000 a 38.000. Gente, ¿de qué países? De todas partes, de todo el mundo. El nuestro será el único afiche sobre espiritualidad, no hay duda. Presentamos los resultados preliminares sobre siete Carmelitas. Allí usamos lo que llamamos escalas de misticismo. Yo soy periodista de ciencia y vida. La actividad mental en sí misma puede influir en el cerebro. Y este afiche y muchos afiches de este tipo servirán como evidencia para apoyar esa teoría. Y ese es el tipo de método no reduccionista que el profesor Boregard y yo encontramos particularmente propicio para el bienestar de la sociedad. ¿Han examinado su cerebro? No, pero lo haremos. Espero hacerlo en algún punto. Porque hay muy pocas personas, francamente hay muy pocas personas en las que confiaría para que examinen mi cerebro. En el preciso momento en que están teniendo la experiencia, en el pico máximo de esta experiencia mística, ¿cómo saben que en ese mismo momento todo lo que están mostrando está sucediendo? Solíamos pedirles que nos dieran una señal, pero nos han dicho que si hacen eso, se rompería el estado, se saldrían de estado. Así que es difícil. Entonces es difícil. Es muy difícil tratar con estas cosas. Lo sé. Solo tenemos una oportunidad porque para ellos es muy difícil hacer esto. ¿De veras? Sí. Han estado haciendo un trabajo similar en nuestro centro con Richie Davidson, quien encabeza esto. Observan a monjes tibetanos budistas que arrojan tipos de paradigmas muy similares. Tenemos información muy prometedora. No estoy involucrado directamente con ella. Richie Davidson es quien está dirigiendo ese estudio. Es sorprendente que nos ocupemos de la salud física, que aprendamos a mejorar nuestra situación exterior, pero que apenas nos ocupemos de la manera en la que funciona nuestra mente. Eso es lo que determina la calidad de nuestra experiencia a cada momento. Así que es una paradoja que le prestemos tan poco tiempo y atención. Nos falta cultura interior sobre la forma en que funciona la mente. Y eso es desafortunado porque no es algo misterioso o particularmente complicado. Simplemente requiere un poco de esfuerzo. Claro que entrenar la mente da como resultado ciertas cualidades. Claridad, una sensación de serenidad, menor vulnerabilidad a condiciones externas. Con permiso. Sí, adelante. Voy a ponerte el velcro. Estamos retrasados. Vamos. 23 minutos. Bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Genial. Ven conmigo. De acuerdo. ¿Qué es lo que buscan exactamente? Observaremos las regiones activadas durante el estado místico y las compararemos con las del estado humano. Es lo mismo que hicimos durante el estudio EEG. El problema con este estudio es que el dispositivo fotorreceptor de resonancia magnética funcional es muy ruidoso. El dispositivo genera niveles de ruido cercanos a los 120 decibeles. Es el equivalente a un jet que pasa volando. Sin embargo, con las técnicas que utilizamos, podemos reducir ese nivel hasta hacerlo bastante tolerable. Comienza experiencia humana. Cinco minutos. Parece estar yendo bien. No apretó la bombilla. No dice nada. Todo parece ir bien. Veremos si logró entrar a la experiencia sin ser distraída por el ruido. Ya lo averiguaremos. Salió bien. La experiencia fue menos intensa subjetivamente. No obstante, pudo experimentar la unión con Dios. A pesar de todo. Sí, así es. Creo que si hay un gen para la religión, posiblemente yo lo tenga. Los seres de la religión, los rituales, la música, el arte, jugaron un papel muy importante en mi vida, pero las doctrinas para nada. Creo que son francamente increíbles y absurdas. Cada especie tiene su talón de Aquiles incorporado. La semilla de su propia destrucción dentro de su repertorio genético. Para los dinosaurios fue su tamaño. Y me entristece decir que para los seres humanos podría ser la espiritualidad, a menos que la entendamos. Recuerden que ha muerto más gente en nombre de los dioses que por cualquier otra cosa en la historia de este planeta. En nombre de los dioses doblegamos a otros porque no creen lo mismo que nosotros. La utilizamos como fundamento para exterminar razas enteras. Así que tenemos que entender las bases materiales y los límites de la experiencia de Dios. Un autor llamado Michael Persinger de la Universidad Laurenciana de Sudbury inventó una especie de casco que estimula selectivamente el lóbulo temporal izquierdo y derecho con suaves corrientes electromagnéticas. Eso induce este tipo de experiencias en sujetos que no son para nada místicos o religiosos. Lo llaman el casco de Dios. Es importante que estés cómodo. Te pondré las gafas. Unas gafas muy sofisticadas. Algunas personas alegaron haber tenido experiencias algo espirituales y haber sentido una presencia dentro del laboratorio en el que se hacía la experiencia. Perfecto. Le pondré una cinta. En realidad no nos interesa refutar la existencia de Dios o probar la existencia de Dios. En muchos sentidos no nos importa ni lo uno ni lo otro. Nos interesan más las áreas del cerebro, los patrones de estimulación que generan esta experiencia tan poderosa llamada la experiencia de Dios. Sí, estoy bien. ¿Doctor Persinger? Sí. ¿Puede venir? ¿Todo va bien? Sí, todo va bien. Mantén los ojos cerrados. Aquí vamos. Él quiere demostrar que si podemos estimular el cerebro e inducir ese tipo de experiencias, eso prueba que es el cerebro el que las genera. No se refiere a una realidad independiente, externa. Estamos estimulando el hemisferio derecho de su cerebro con un campo magnético de frecuencia modulada que debería inducir una inestabilidad eléctrica que le permitirá experimentar las primeras fases de una presencia sentida. Es un experimento verdadero. Lo que sucede es real. ¿Se dan cuenta de la cantidad de gente que está tan deprimida existencialmente que después de una experiencia religiosa se siente tan repentinamente revitalizada y redefinida y entusiasta que ahora tiene un propósito por ese único evento cósmico que tal vez solo duró unos segundos? Hasta Billy Graham comenzó así. Si pudiéramos hacer lo mismo con la estimulación de campo magnético y eliminar la depresión, ¿pueden imaginar las implicancias en los tratamientos? Sin mencionar el bagaje que vendría con la institucionalización de los fenómenos religiosos. ¡Qué interesante! Lo crucial aquí acaba de tener una experiencia de una importancia enorme. Lo crucial es, ¿fue suficiente para que él fuera consciente? El cerebro respondió. Pueden verlo, miren eso. Todo en el lóbulo frontal, muy inusual. Fue una cosa así, sentía como... Así hacía el campo magnético alrededor de tu cabeza. ¿De veras? Sí. En algún momento tuviste la sensación de que tal vez había algo más aquí contigo, otra entidad. ¿No? ¿Ninguna sensación? ¿Sólo que tus experiencias estaban fundiéndose con las de otros? Sí. Bien. Te tengo noticias. No son buenas. Recibí una carta del comité científico del Instituto Neurológico de Montreal. Decidieron rechazar nuestro proyecto. Teníamos un tercer estudio para investigar qué sucede con la serotonina, una hormona importante del cerebro. El estudio nos hubiera permitido ir tal vez un poco más allá y averiguar si la serotonina está implicada en las experiencias místicas o no. El único lugar en el que podemos utilizar el mismo marcador radioactivo para estudiar la serotonina en el cerebro es Detroit, en la Universidad del Estado de Wayne. Este rechazo nos complica bastante las cosas. Diré que durante mucho tiempo ha habido una sensación de soledad, incluso una sensación de exclusión por llevar a cabo este tipo de trabajo. La idea de que las moléculas lo explican todo es aún la religión científica imperante y estamos tratando de lograr una conversión en esta religión materialista. Solo haremos dos estudios, EEG y resonancia magnética funcional. Aún así, hacer dos estudios con las carmelitas es todo un logro. Pero el tercer estudio nos hubiera dado información en términos de neuroquímica que nos faltará ahora. Quedará para estudios futuros. Creo que la gente que actualmente investiga esto está a la vanguardia. Como lo estaba Hans Selye en los 60 al tratar de definir la palabra estrés. Había mucha resistencia. Había que hacerlo en exactamente 24 horas. Lo que tenemos que entender para comprender la esencia del descubrimiento es que hay dos pasos. Descubrir el problema y descubrir la solución. Por extraño que parezca, poca gente tiene talento para ambas cosas. Están los descubridores de problemas y están aquellos que pueden resolver problemas. Y personalmente, por predisposición congénita, soy más proclive a encontrar problemas y no profundizo lo suficiente en ellos. Nunca he profundizado lo suficiente. La ciencia es la búsqueda de lo desconocido. No se equivoquen. Los científicos son individuos sumamente conservadores que se mueven en rebaños, en manadas y están influenciados por las tendencias conservadoras centrales. Y lo mismo sucede con las instituciones de subsidios. Así que yo diría que si realmente quieres perseguir conceptos verdaderamente importantes, nunca recibirás el apoyo de tu sociedad contemporánea o de tus colegas, por definición. La visión actual de muchos científicos del mundo de la neurociencia es que los seres humanos son robots biológicos determinados y controlados por procesos eléctricos y químicos del cerebro, también definidos en gran parte por la genética, por sus genes. Este es un punto de vista común. Lo que estamos demostrando es que eso no es correcto, que los seres humanos son robots biológicos sumamente sofisticados y complejos, pero que la conciencia humana, la mente, es algo más que la mera actividad eléctrica o química del cerebro. La mente es la organización del cerebro. ¿Dónde está eso? Bien, tiene que estar donde está el cerebro, no es sentido, porque lo que está organizado es el cerebro, pero la mente en sí misma es la forma en que todas esas partes del cerebro están organizadas para interactuar entre ellas. en ese sentido, y solo en ese sentido, es como el sistema operativo de tu computadora. vea a ver. Hay una larga historia de división, de verdadera división entre el cerebro y el cuerpo y de todo lo que está por encima del cuello y todo lo que está por debajo. Entonces, creo que comenzó con Descartes en 1600, quien intentó explicar la enfermedad. Hicieron un descubrimiento muy importante en ese entonces, que si hay enfermedad, hay una anomalía en la anatomía. Y creo que llevó cientos de años superar eso. De hecho, Freud era un neuroanatomista y se desilusionó porque no podía explicar esas enfermedades de la mente que veía cada día. Entonces, acudió a su única herramienta disponible. Era en realidad la biografía. Nosotros hemos ido mucho más allá. Ahora podemos ver el cerebro humano vivo en funcionamiento. Podemos ver que hay desequilibrios y químicos nerviosos y neurotransmisores y hormonas cerebrales en este tipo de enfermedades de las emociones. Antoine, ¿podrías enviar esto por correo electrónico? ¿Cómo podemos tomar a la gente más vulnerable y mejorar su disposición anímica? ¿Cómo podemos cambiarlos para hacerlos más fuertes? ¿Cómo podemos hacer más feliz a la gente? Este es el tipo de preguntas que han sido de gran interés para nosotros y allí es donde encaja el trabajo con la meditación. Porque la meditación es una familia de procedimientos que están diseñados para disminuir el sufrimiento humano y mejorar el bienestar. Es como ir al peluquero en India. El budismo es principalmente un acercamiento empírico a la investigación del cerebro y al entrenamiento de la mente. Si no hubiera confirmación por medio de la ciencia sería preocupante. Claro que se necesita un grado de certeza interior lo que no significa un grado de fe. No es una cuestión de fe ciega de creer en algo sin la menor prueba. Más bien es esa transformación por medio de la meditación la que debe resultar en un cambio interno. ¿Cómo podría la mente ser sabia, compasiva, altruista y alerta sin entrenamiento? No tiene sentido. Sería la excepción entre todas las otras formas de conocimiento y habilidades adquiridas. En el mundo occidental, meditar significa sentarse bajo un árbol de mango en un estado extasiado. La idea imperante es que tienes que sentarte y vaciar tu mente. No es eso en lo absoluto. Tienes que limpiar un poco. Tenemos tantos pensamientos errantes e intrusos. Entonces tienes que tener el control de tu propia mente. La libertad interior significa no seguir cada cadena de pensamientos. Es como un marinero que toma el timón y decide hacia dónde navegar en lugar de dejarse llevar por la corriente. Si quieres generar un estado mental particular, haces lo que sea necesario. Ya estamos listos. Puedes venir. Allí es donde entran en juego estos conceptos de meditación y creencia porque nosotros en nuestra sociedad occidental estamos muy enfocados en la salud como simplemente la ausencia de enfermedad. Pero la salud es mucho más, mucho más que eso. Esta vez te pediremos que nos comuniques mientras estás meditando sobre la intensidad de tu experiencia. Hemos estado haciendo investigaciones con monjes budistas y otros practicantes de largo plazo. Estos son individuos que han pasado un mínimo de 10.000 horas de su vida entrenando su mente y llegan hasta 62.000 horas. Así que estos son los atletas olímpicos de la meditación. Estos son los verdaderos expertos y es como estudiar a un maestro del ajedrez. Sin embargo, el trabajo que estamos haciendo excede a estos practicantes de largo plazo. También estamos estudiando gente que apenas está entrenándose para meditar. Después de solo dos meses de entrenamiento, vemos cambios contundentes en el cerebro, así como en el cuerpo, que son muy positivos. Los científicos ya han encontrado diferencias espectaculares entre principiantes y meditadores experimentados. Pero aún no se ha demostrado que esto sea de hecho resultado de la meditación. Así que es muy importante para nosotros en el próximo paso tener éxito en el seguimiento de los cambios inducidos por la meditación en el transcurso del tiempo. Gracias. Gracias. Este es nuestro décimo tercer diálogo entre mente y vida. Y su santidad, el Dalai Lama, es el cofundador y presidente honorario del Instituto Mente y Vida, donde científicos y filósofos y contemplativos interesados en explorar y avanzar en el nuevo área de investigación científica que investiga la mente, en colaboración entre la ciencia y los contemplativos. Sí, por favor. ¿Hay un mito budista tibetano de la creación? Y si lo hay, ¿cómo se reconcilia con su propio interés en la ciencia? En la mitología tibetana, el mito de la creación o de los orígenes atribuye la aparición de los seres humanos a los monos. No sé si todos los seres humanos, al menos los seres humanos tibetanos, provienen del mono. Eso es más científico. Bien, Mark Byler, del Washington Times. Quiero agradecerle a su santidad por su iniciativa de comenzar un diálogo que me parece enormemente importante. En primer lugar, he estado comprometido con el diálogo budista cristiano durante muchos años y me parece maravilloso poder extender el diálogo a otros seres humanos inteligentes, si no religiosos, de la comunidad científica. Y ellos descubrirán que la mística no es tan estúpida después de todo. Durante 400 años, la religión y la ciencia han estado agarrándose de los pelos si es que llegaron a estar tan cerca. Este es el comienzo de tomar en serio la experiencia interior o mística. Y es la práctica interior de la religión o la espiritualidad la que creo que afecta a la salud y produce el efecto que ustedes están comenzando a observar en el cerebro. Te encuentras claramente e intensamente sin tensión en ese momento. Si podemos utilizar este diálogo entre contemplativos y científicos para traer más compasión a la relación doctor-paciente, a la relación proveedor de asistencia sanitaria-paciente, a mí me parece que haremos una gran contribución a este campo. Y finalmente, la meditación posee efectos demostrables sobre el cerebro y puede representar una de las pocas maneras probadas en que el simple entrenamiento mental tiene un fuerte impacto sobre las funciones cerebrales. Estamos evaluando el efecto de la meditación sobre el dolor. Es muy sencillo. ¿Sientes la evaporación? Sí, exactamente. Pero la máquina se detiene automáticamente a los 49 grados. Pero en Delhi hay 49 grados Celsius durante todo el día en pleno junio. ¿De veras? Ese es el máximo que la máquina se detiene. Pero el cuerpo... Yo permanezco con 50 Celsius durante tres días. ¿50 Celsius? Sí, te lo aseguro. Esto no es lo que sucederá en el magneto. Esto es solo para obtener tu umbral. ¿Yo entraré al escáner con tu umbral? No, no. Vamos a hacer esto contigo después de mí. ¿Estás bien? Subiré la camilla. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? ¿Tú me oyes? Sí, te oigo. ¿Tú me oíste? Sí, te oigo. Bien. Todo se ve bien. Vamos a prepararnos para el primer escaneo de ocho segundos que sea lento y suave. Vendré cuando haya terminado. Bien. Creo que el enfoque científico moderno es señalar y concentrarse en un área en particular y tratar de hallar una respuesta independiente. Eso es imposible. El problema es que las máquinas solo te mostrarán correlaciones. Te mostrarán qué sucede, dónde y cuándo. Y para poder lograr una comprensión más profunda realmente tienes que entender el funcionamiento de las actividades y la máquina no te dice eso. Supón que en los días de la Unión Soviética tuviéramos todas las cañerías del Kremlin intervenidas. sabríamos cuándo se abre cada grifo y cuándo se tira cada cadena y más aún tendríamos el informe completo de cuándo se prenden y apagan las luces. Tendríamos toda esa información. Y ahora nuestra situación con respecto al cerebro es tenemos todo el Kremlin intervenido pero eso no nos dice lo que necesitamos. Buscan el archivo. El cerebelo es es visible. Es aún visible. Es intrigante. Hasta el momento hemos hecho 14 de 15 sujetos. Así que estos no son los resultados finales pero casi son. Eso es justo en la ínsula. Las regiones que resaltan están ligadas a las emociones. Esa era una de nuestras preguntas. Hay una conferencia en Filadelfia organizada por la Fundación Templeton que financió nuestro proyecto. Me han invitado a presentar los resultados. Muchas gracias. Nuestro próximo disertante es Mario Borga. También está escribiendo un libro sobre el cerebro espiritual. Así que prepárense para una nueva e interesante jornada. Gracias. Hoy presentaré los resultados de dos asombrosos estudios neurofuncionales que hemos estado realizando en nuestro laboratorio desde hace unos años. Hicimos estos estudios dentro del marco de lo que podemos llamar neurociencia espiritual. La neurociencia espiritual es un nuevo campo de investigación. La experiencia mística comparada con la experiencia humana genera mucha más actividad theta. Las ondas theta generalmente se dan entre 4 y 7.5 hertz. La actividad era lenta en estado despierto. De acuerdo. Está aquí, en la franja del centro. El centro. Sí, del cerebro. Hubo actividad en las regiones involucradas en las emociones y en las regiones involucradas en la corteza visual. Así que hubo visualización. El tronco encefálico también estuvo involucrado. Durante el estado de referencia vimos muchas menos evacuaciones discretas, así que, basándonos en esto, podríamos argumentar que las experiencias espirituales, místicas, religiosas, no son ilusiones creadas por el cerebro. Y es importante saber que a menudo estas experiencias conducen a importantes transformaciones psicoespirituales. Y para terminar, me gustaría agradecer a Vincent Paquette, quien realizó los estudios. Gracias por su atención. Hay preguntas. Hay varias personas por aquí y luego por allí. Me encantó esta investigación. Ustedes deben estar pasándola genial. Esto es muy interesante en términos del tipo de implicancias que tiene. Mi pregunta es, ¿podría haber una diferencia en la facilidad con que las monjas carmelitas, que pasan 210 mil horas rezando, imaginan una experiencia relacionada con Dios y la facilidad con la que imaginan una experiencia de vínculo o de tener una unión semejante con otra persona cuando tienen solo 40 minutos de conversación al día? ¿Alguien quiere responder a eso? No creo que la cuestión sea... Doctor Borger, usted me pareció admirablemente precavido al presentar su investigación científica, pero debo decir que me decepcionó cuando pasó de eso al caso de la mujer... ¿Raymond era su nombre? ¿Madame Reynolds? Reynolds. Sin el mismo cuidado. Creo que utilizó la palabra sugerir, pero esto es solo una anécdota. Creo que es bueno recordar las lecciones que nos dio la historia de la ciencia. Las grandes revoluciones del siglo XX en la física siempre comenzaron por desviaciones muy, muy pequeñas. La teoría cuántica comenzó con cosas anecdóticas acerca de una pizarra. No digo que lo que se dijo hoy se trate de lo mismo, pero digo que es bueno que lo recordemos. Gracias. Es una forma maravillosa de concluir. ¿Cuántas monjas carmelitas han tenido sexo? ¿Cómo será esa experiencia y cómo se coteja eso en términos del funcionamiento cerebral? No tenemos ni idea. ¿Cómo te sentirías si dentro de 10 años otros investigadores dijeran que lo que sucedió durante la experiencia fue una activación ligada a cierto mecanismo químico? No me molestaría ni un poco, ni un poco. Simplemente sonreiría porque importa poco lo que suceda dentro de 10 años, pero la convicción en la profundidad del hombre va más allá de las palabras. Y el amor va más allá del conocimiento. Por lo tanto, más allá de las pruebas. Sí, a pesar de que los seres humanos siempre buscarán comprender y cuantificar. En Estados Unidos hay una gran porción de público ansiosa porque la ciencia valide a la religión. Personalmente, creo que es un grave error. a pesar de que hay momentos que tienden a ofrecer alguna promesa, a fin de cuentas creo que es imposible que la ciencia valide la religión. creo que estamos en una nueva era en la que la gente está comenzando a comprender que tenemos que observar esta relación entre espiritualidad, salud y ciencia. Muchos de mis colegas han sido muy positivos al respecto. Mientras podamos preservar al máximo los rigores de la ciencia, reconocer las limitaciones y ser cuidadosos con las interpretaciones, la gente estará abierta a esto, a lo que intentamos hacer y con suerte los resultados que obtengamos serán en su beneficio. Por la ciencia. El experimento no me resultó chocante. Más bien fue una oportunidad para tener esa experiencia y reencontrar a Dios en todas las cosas. Incluso en la experiencia de entrar en un escáner. Así que, ¿por qué no? Y luego tendremos que tomar a las monjas carmelitas y decir, ¿es eso lo que hacen los monjes tibetanos o es completamente diferente? ¿Es eso lo que hace un judío o un rabino cuando estudia el Talmud? Entonces, hay muchos tipos de experiencias y fenómenos religiosos y espirituales diferentes y ni siquiera tenemos una buena tipología de ellos. Es un gran desafío para nosotros estudiar algo que es muy difícil de decir. Es mucho más fácil tomar una fotografía del cerebro de alguien moviendo su dedo y decir, vemos la corteza cerebral, eso es fácil. Pero cuando alguien está haciendo meditación o recitando una plegaria y tiene todo tipo de experiencias maravillosas, se siente conectado con Dios y experimenta sensaciones en su cuerpo. Ese es un conjunto muy complejo de procesos. E intentar comprender cómo encaja todo eso, científica y espiritualmente, creo que nos dará gran cantidad de información y una forma nueva de pensar quiénes somos como seres humanos. Miren, está vivo. 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 Son los científicos quienes hacen las bombas. Son los científicos quienes descubrieron las armas, pero luego fueron mal usadas por otros grupos. Por lo tanto, si los científicos y los líderes religiosos quieren darse las manos, entonces hay que convocar a los científicos para cualquier diálogo de paz. Tengo mucho interés y espero con ansias. El día en que los científicos lleguen a tal nivel de profundidad que investiguen la naturaleza de Buda. Creo que la naturaleza de Buda está en algún lugar del cerebro. Mi próximo estudio para profundizar el estudio con las carmelitas se centrará en gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Estas personas son capaces de regresar a un estado de conciencia alterado que se asemeja a su experiencia de muerte clínica. Es muy seguro, solo sería peligroso si estuviéramos estudiando los límites de la muerte o experiencias de muerte inminente. Por ejemplo, deteniendo el corazón durante varios segundos o minutos. Técnicamente, eso puede hacerse, pero no creo que el Comité de Ética de la Universidad de Montreal nos autorice a hacer eso. para nosotros es un tema ideal y nunca se ha hecho antes. Las personas espirituales abordan la vida con un cierto temor y una cierta humildad y una cierta presteza a suponer que aún no lo comprenden todo, que hay cosas que son, si no incomprensibles, estrictamente hablando, al menos no las comprenden aún y tal vez nunca lo hagan. Si a eso se refiere con espiritualidad, me parece que la ciencia es, en el mejor de los casos, muy espiritual, muy espiritual. con espiritual. Con espiritualidad, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.